El Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro entregará un documento al gobierno estatal para pedir la reinstalación de 131 profesores del nivel superior y básico, que a pesar de que el gobierno federal ha establecido que sean reinsertados a las plantas laborales, aún no sucede esto. Susana Botello, maestra cesada, acusó que el gobierno estatal no ha tenido la disposición para lograr esta petición. En tanto, refirió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido apertura al diálogo. Laura Esther Montes Vázquez, refirió que hay maestros que han sido cesados hasta tres años en Querétaro, mientras que en Puebla hay profesores que han durado seis años. En tanto, Sergio Jerónimo Sánchez, refirió que han existido tres rutas para lograr la reinserción de los profesores, una jurídica a través del tribunal, la administrativa que consistió en la entrega de un documento al Ejecutivo estatal que demanda esta petición y la última, la vía política, la cual será la más adecuada. En tanto, Rosa María Córdoba expresó que a pesar de que se ha pedido apertura tanto al gobierno estatal como a la Secretaría de Educación, se les ha negado, mientras que en otros estados ya se está trabajando en este propósito. Los compañeros de Puebla que fueron cesados por no aplicar el examen enlace, tenemos compañeros que tienen más de seis años cesados, por eso les decimos que es en diferentes tiempos, porque la reforma educativa no inició en el 2013, la reforma educativa es más atrás, tiene diferentes etapas, entonces tenemos compañeros en Puebla que fueron cesados hace más de seis años y esos compañeros ya están en pláticas con el gobierno estatal para el proceso de reinstalación, ahí sí hay una cuantificación. En el caso de nosotros, el gobierno del estado no ha querido abrir puertas, nosotros tenemos años pidiendo una apertura con el secretario de Educación, con el gobierno del estado y no nos ha recibido. Dijeron que estados como Quintana Roo, Veracruz y Puebla ya trabajan en la reinstalación de profesores cesados por no presentar las pruebas de enlace y las evaluaciones docentes. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.